Sí, todo el año nos troleamos y renegamos de nuestras diferencias. Pero cuando hay un desastre o una emergencia... Y vemos que otros, peruanos como nosotros, la están pasando mal. Al toque ponemos el hombro, nos organizamos para llevar ayuda y motivamos para que otros se sumen. Demostramos, más allá de nuestros troleos y diferencias... Que somos solidarios, empáticos. Que si podemos hacer algo para que otro peruano lo pase un poquito mejor, lo haremos. Y eso no es mérito del presidente, el alcalde y el ministro. Es una chamba que estamos haciendo nosotros mientras ves esto. ¿Es la reconfirmación de que la frase vale a un Perú? Es totalmente cierta. ¡Y que viva! Organízate. Movilízate. Ayuda.